Otro que está ahí con el corazón triste, así igual que Polo, pues es Juan Soler. Porque ya ven que hace unos días habíamos hablado de que él tenía una nueva novia, Paulina Mercado, su compañera de la emisión Matutina Sale el Sol. Pues, ¿qué creen? Ya se acabó este romance. Les platico que el actor dijo en el mismo programa y delante de su novia que está soltero de nuevo porque empezó a tener serios problemas psicológicos y que tomó una decisión de la mano de su psicóloga y que, bueno, decidió terminar esta relación. Y Paulina no respondió ni hizo ningún comentario siendo que ella estaba ahí presente. No, pero eso está bien. Ella se quedó reservada. Está bien porque antes de tú estar en una relación para darle lo mejor a esa persona, tú tienes que sanar. Y si él pudo detectar a tiempo que hay un problema, te recoja con todo y ten y, mi amor. Sí, lo que pasa es que en ese programa hacen un juego que se llama Trapitos al Sol. Entonces, obviamente, en el programa ya había dicho primero él que sí andaban juntos y durante el programa le hacen la pregunta en Trapitos al Sol y ahí suelta con que no, pues yo ya no tengo y estoy soltero. Yo supongo que obviamente ya lo había hablado con ella. No fue ayer, por si acaso, el Día de los Santos Inocentes y no vayamos a estar nosotros diciendo una noticia y a lo mejor sí estén, pero simplemente lo dijo de broma. Ay, ya sé. Como Jackie Güero puso que yo estaba embarazada. ¡Oh! Y toda la gente de que, ¿qué? ¿Por qué no me habías dicho? ¿No nos habías informado? Que no, que no, que no. ¿Cómo se te quedas dormida? ¿Cómo se te quedas dormida? ¿En qué momento? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta.